Creo que el equipo empezó bien el partido con un sistema de juego distinto, que habíamos trabajado durante toda la semana y los jugadores han ido cogiendo confianza. Es verdad que al no acabar muchas jugadas y al no tener continuidad sobre en la zona de Gorka y de Jairo, perdidas de Alex, de Guzmán, en zona de tres cuartos de campo, pues el equipo rival ha cogido confianza y creo que del minuto 20 al minuto 45 han tenido situaciones, incluso una ocasión, recuerdo un balón salvado en la línea, yo creo que de César, y bueno, pues hemos intentado ajustar un poquito al descanso y creo que en el segundo tiempo el equipo ha hecho un partido que se parece a lo que yo quiero de mi equipo, que se parece a lo que estamos buscando desde el principio de temporada, con corazón, con actitud, con orden, con situaciones de contras y sin dejar casi nada a rival. Así que contento por los tres puntos. Sí, pues por lo de Sergino, por lo de Sergino, creo que en casa, a pesar de haber hecho dos buenos partidos contra el Mérida y contra el Sanluquenio, el equipo necesitaba otra cosa, algo nuevo. Hemos trabajado durante toda la semana ese sistema de juego, quería juego más por dentro y es verdad que en los partidos en casa, es verdad que muchas veces el delantero estaba bastante aislado en campo contrario, entonces hemos intentado cambiar. No sé si era el mejor día para cambiar de sistema con la velocidad en transiciones de los rivales, pero bueno, hemos estado atrevidos, lo hemos intentado y ha salido bien. Sí, pero ves que cuando las cosas no salen como queremos, cuando tenemos pérdidas de balón, cuando hay algún jugador como Jairo, a la mitad del primer tiempo, a los minutos 20, empieza a perder confianza, el equipo pierde confianza demasiado rápido y se le nota en la cara, se le nota en la cara. En la línea, a raíz del primer gol, lo mismo. Los chicos tienen que tener más personalidad. Durante un partido hay muchos altibajos y cuando el equipo no está en un buen momento, no se tiene que notar tanto. No se tiene que notar tanto. El rival no tiene que oler tanta sangre y nos pasa, nos pasa. Era el objetivo, José, de acumular gente y llegar a campo contrario con la llegada de Toni, con la llegada de Eber. Habíamos tenido alguna duda por la posición de Eber, porque a nivel de transiciones Eber no es lateral, pero bueno, con la vigilancia de César Morgado, Eber ha hecho un partido muy serio. Los chicos han creído esta semana en ese sistema de juego. Por lo menos a mí me da otra alternativa a la hora de elegir. Te encuentras más solo, el móvil no suena tanto, pero eso creo que hace parte del trabajo. Más estás señalado y más se mantiene distancia. Si no me entendéis, yo me entiendo. Pero bueno, una semana más de trabajo dura. Ha sido dura, claro, porque levantar el ánimo de la gente. Pero te digo que estoy muy contento. Estoy muy contento por mis jugadores, porque era el cumpleaños de mi hija, y por mí, y por los fieles, y por los fieles los pocos que mandan mensaje cuando la cosa no va tan bien. Espero que la actitud del segundo tiempo ante un gran equipo de hoy nos va a demostrar a nosotros y nos va a hacer mirar que el equipo sabe sufrir. Porque también te digo una cosa, muy pocas veces hemos estado por delante en el marcador en casa. Y eso también, tú sabes que los nervios, pues hoy el equipo hemos hecho un gol al principio del segundo tiempo, y creo que eso nos ha dado alas. Nos ha dado alas. Por eso que digo que el equipo mentalmente no está curado todavía. Me gustaría ver un equipo más fuerte mentalmente en situaciones complicadas. Porque todo esto lo genera el ambiente general. Yo te digo una cosa, yo esta temporada he visto cosas aquí que no he visto en mi vida. Y te vuelvo a repetir, aquí se normalizan las victorias y se hace un drama de las derrotas. Vamos a mirar la clasificación durante tres días, pero te digo otra cosa, el desenlace de ese ambiente, voy a hablar desde mi experiencia como futbolista, que tengo más experiencia como futbolista, como entrador. El desenlace nunca es bueno. Espero equivocarme. El desenlace en ese tipo de situaciones nunca es bueno. Pero bueno, tres puntos más y muy contento para la gente, porque también la gente aquí, los aficionados, los fieles, y son muchos, se merecían una victoria en casa que hace mucho el Mérida, el Sanluqueño, la victoria sufrida contra el Villarrobledo. Y por lo menos que hayamos dado un poco de felicidad a la gente hoy durante tres días, pues me alegro muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!